Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. A falta de dos rondas para que acabe la Olimpiada, Noruega se hunde. Magnus Carlsen, número uno mundial, ha perdido en la ronda número nueve con Vladimir Fedoseyer. Vamos a poner por aquí esta partida, Noruega contra el equipo de Slovenia. Bien, deciros que al final de este vídeo vamos a estar viendo la clasificación a ver cómo van. Y en esta partida Magnus Carlsen con pieza blanca empezaba con peón de dama, con d4. Aquí Fedoseyer le respondía con d5. Caballo f3 juega Magnus, no es la jugada principal. Aquí ya sabemos que Gambito de dama es lo más jugado con c4. Siguen las partidas normalmente con una defensa eslava y ahora sí, en esta posición, las blancas podrían jugar caballo f3. Sin embargo, no juegan de esta manera ya que Magnus juega caballo f3 primero, desarrolla su caballito y ahora las negras responden con c5. Esto se llama la variante Krauss, atacar el centro con c5 directamente en esta posición. Aquí sí, caballo f6 es lo que más se ha jugado, volviendo a los caminos, pues más trillados del Gambito de dama con c4, por ejemplo. Y luego con e6 estaríamos en un Gambito de dama de toda la vida. Sin embargo, caballo f6 no juega en las negras, sino que juegan directamente con c5. Aquí Magnus Carlsen contraataca ahora con c4, cxd, se intercambian peones, cxd5 y caballo f6 tocando el peoncito. Se captura en d4, también en d5, una posición igualada, bastante simétrica por esto. Los dos caballos están bastante simétricos, toda la posición es muy simétrica ahora mismo. Ataca Magnus el caballo con e4, el caballo se retira tocando el peón. Aquí podrían defenderlo con caballo c3, pero prefiere jugar con alfil b5 directamente atacando al rey. Alfil b7, enfrentándolo alfiles. Y ahora caballo c3 si Magnus defiende el centro de esta manera. E5 toca el caballo f6, también le abre la diagonal al alfil para que se desarrolle. Cambia Magnus alfil por d7, dama por d7, el caballo central de las blancas queda tocado, por lo tanto se va a la fuerte casilla f5. Una casilla donde están impidiendo que el alfil se desarrolle de una manera tranquila. Aquí es verdad que las negras provocan el cambio de damas y Magnus se queda sin enroque. Veréis este rey cómo va a liderar el ejército, cómo se va a meter en el jardín de las negras. En la casa, en la cocina de las negras. Cambia f2, dama por d1 y ahora rey por d1 juega aquí Magnus y se queda sin enroque con su rey en el centro. Ya sabemos que un rey en el centro es rey muerto. Aquí no pueden capturar las blancas con el caballito porque si no el caballo deja de defender en e4 y las negras se tamparían un peón ct y estarían ganando básicamente en esta posición. Es por eso que captura con el rey aquí Magnus. Las negras desarrollaron el caballo. Cuidado que están amenazando un enroque largo en algún momento para venir al centro con la torre y ya molestar al rey. Juega alfil g5 Magnus. La idea es eliminar a este caballo. Sencillamente alfil por f6, g por f6 y luego caballo d5 con dos amenazas. Una estaría tocando al peón de f6. Otra estaría amenazando caballo c7 con doble a rey y torre. Por lo tanto lo que hace c2 seyer aquí es retirar el caballo. Fijaos que tampoco puede defender ese caballo con alfil porque si no caballo por g7 como comentábamos antes y son las blancas las que tendrían un peón extra. Entonces lo que hace es retirar el caballo a g4 y amenazar un doblete en f2. Ahora es c2 seyer que amenaza el doble. Una muy buena partida, bonita partida de temas tácticos. Caballo g4 amenazando ese doble. Rey e2 defiende Magnus. También aparta el rey de la columna abierta. Y f6 tocando al alfil. El alfil se retira a h4. Bueno, ahora la blanca están amenazando tal vez un h3, un f3 atacando a ese caballito. Y el caballo no tiene buenas casillas de retirada como podéis estar observando. Solo tendrían la casilla h6 pero entonces le destrozaría el blanco la estructura con caballo por h6 dejándole todos los peones mal colocados. Es por eso que aquí lo que juega c2 seyer a h5 diciendo oye si me amenaza el caballo como sucede en esta partida con f3 ya puedo retirar mi caballito a h6 y en caso de que me captures te puedo capturar con torre. Entonces aquí jugaron alfil f2 dándole un poquito más de, bueno, más actividad a este alfil que estaba chocando con la barrera de los peones en f6. Y se cambian caballos, caballo por f5, c2 seyer cambia, e por f5 y a magnus le quedan los peones doblados. Mejor estructura ahora mismo para c2 seyer, también tiene la posibilidad de enroque, de hecho lo hace en este momento enroque largo y ya pone, activa su torre por la columna. Torre d1 juega magnus, bueno, disputando esa columna sencillamente, torre por d1 y torre por d1. Aquí juegan con h4 ganando un poquito más de espacio, dándole actividad a la torre por la casilla h5 que es la idea en este momento de las negras para atacar el peón de f5. Y rey d3, y este rey se va al ataque. Cuidado donde va ese rey a parar que puede estar sufriendo también, es verdad que no están las damas y magnus está tranquilo diciendo no pasa nada. Torre h5 juega f2 y es tocando ya el peón de f, lo defiende magnus, un pasito más con su rey para el centro. Torre g5 toca sobre el peón g, torre g1 tiene que defenderlo porque si juega al fil por h4, tocando a la torre sería un error, porque la torre de las negras se activa mucho recuperando su peón con torre por g2, a las blancas se les queda la estructura totalmente deshecha, la torre está muy activa y si ahora b3 por ejemplo ya está cayéndote otro peón, se está tocando al alfil, si alfil g3, torre c2, las negras están ganando, tienen la torre muy activa, tienen peón extra todavía, mejor estructura, tienen dos isletas muy guapas, bien formadas, o sea, están ganando por todos lados, las blancas dos peones aislados y doblados, esto es un desastre para blancas. Entonces juega magnus Carlsen no captura en h4, sino que juega torre g1 defendiendo su peón, evitando que la torre entre y de esta manera sigue amenazando el peón de h4. Aquí busca contrajuego c2 con g6, alfil por h4 y aquí, bueno, pues g por f5 intermedia atacando al rey, no les da tiempo a las blancas capturar la torre y el rey corre que se mete en el jardín, en el jardín de las negras, en la misma cocina de las negras, torre g6 apartando la torre de la amenaza y rey e6. Cuidado, Carlsen, ¿dónde vas con ese rey? A ver dónde te vas a meter. De hecho, parece que no está sufriendo peligro y está atacando como si no hubiera un mañana todos los peones de Fedoseyer. Fedoseyer juega alfil c5 y toca la torre y aquí magnus tiene un problema. ¿Qué pasa? Está tocada la torre, que defiende el peón de g, que puede estar también esa torre entrando en segunda y no tiene otra que apartar la torre porque fijaos si aquí, por ejemplo, jugase rey por f5 tocando también a la torre de Fedoseyer diciendo tú me la tocas, pues yo te la toco también, sería un grave error. ¿Por qué? Porque viene caballo e7, jaque, defiendo mi torre y entonces te voy a zampar en g1, rey e6, alfil por g1 con calidad extra, rey por e7, torre por g2, rey por f6 y alfil por h2 y las blancas tienen calidad extra, están... perdón, las negras tienen calidad extra, están ganando en todas las variantes. Entonces rey por f5 no puede jugar magnus y aparta la torre a h1. Cuidado, de momento no es bueno capturar porque también el peón de f6 está defendido por la torre y dejaría de defenderlo, juega caballo d4, toca al rey, defiende también el peoncito y aquí juega rey d5 tocando al alfil. Entonces b6 defendiendo al alfil toca el peón de g, pero como hemos dicho el peón de f también está tocado si la torre captura. Aquí busca contra el juego Carlsen con f4 y rey d7. Fijaos que torre g2 no es bueno, ¿por qué? Por alfil, por f6. Entonces las negras están sufriendo. Mueve el rey a d7 para venir a defender la posición, los peones en algún momento quieren defender y aquí Carlsen juega g4. Esto es un error. Fedoseyen no se da cuenta, no ve la manera de explotarlo, pero esto es un error. Aquí lo mejor era f por e5, pero como digo, buscar contrajuegos, salir de la amenaza de la torre con ese peón es un error. ¿Por qué? Porque el rey está atrapado y ya sabemos que un rey en el centro es un rey muerto. ¿Cómo aprovecharían esta circunstancia ahora las negras? Que Fedoseyen no ve la jugada buena y captura en g4. Y esto es perder la oportunidad. Había un jugador aquí para negras que ganaban inmediatamente. No sé si lo habéis visto, pero el bombazo está en la casilla c2. Simple, pero efectivo y eficiente. Caballo c2 era la jugada buena, amenaza directamente caballo 3 mate, porque el rey no tiene dónde ir. No tendría básicamente dónde ir porque todas las casillas están controladas por las piezas negras. Entonces esta era muy buena. Ahora, por ejemplo, si g por f5, que parece que le daría la casilla de escape al rey, pierde también por torre g4 atacando al alfil y atacando al peón. Y si captura en f6, torre por f4, renovando la amenaza de mate prácticamente en muchísimas variantes. Fijaos, vamos a hacer alguna, por ejemplo, si aquí alfil por e5, que parece que salva, caballo e3 es mate, directo. Entonces no puedes, rey por e5 tampoco se salva porque hay mate con alfil d6, rey d5 y otra vez caballo e3 mate. Entonces caballo c2 ponía en un apuro a más que buscarse en f2, y ganaba en todas las variantes. No la hace, c2 e3 captura, pasa por alto ese detalle de mate de rey en el centro, rey muerto. Magnus juega con f por e5, vuelve a tener alas, f por e5. Y caballo e4, tocando al alfil. Una jugada como rey por e5 es mala jugada para blanca. ¿Por qué? Porque las negras ganan el alfil con este doblete. Con caballo f3, jaque y me como el alfil. Por lo tanto, rey por e5 no se podía, Carlsen no la hace y juega caballo e4, que toca al alfil, sigue tocando al peón. Y tras caballo f3, tocando al alfil de Magnus, Magnus captura, caballo por c5 intermedia, jaque, hay que capturar, b por c5 y ahora Magnus retira el alfil. Alfil g3, todavía tiene posibilidades. Es verdad que las negras siguen teniendo un peón extra. Torre d6 jugó c2 e6, toca al rey, rey por c5, recupera a Magnus su peón. Y ahora la torre entra en segunda, tocando el peón de b. Aquí Magnus se equivoca y juega torre c1 para activar la torre. Sin embargo, era mucho mejor en esta posición, excepción a la regla, dejarla pasiva. La torre en h1 está muy pasiva, pero cumple la función de defender el peón de h, muy importante en esta posición. Se va a c1 y es un error. Aquí b3 era lo mejor para blanca y es verdad que las negras pueden capturar en a2, pero rey d5 también tocando el peón las blancas. Lo mejor torre a5 y ahora rey c4, Magnus tendría todo más o menos bien defendido. Es verdad que siguen con un peón extra las negras, pero parece que aguanta mejor la posición. Entonces b3 no la hace Magnus y juega con torre c1 activando esa torre, pero ahora tras rey e6 y torre c4 tocando el peón, el rey defiende el peón muy rápidamente con rey f5. Y aquí torre a4 jugó Carlsen intentando capturar este peón y conseguir dos peones pasados. Sin embargo, tras caballo por h2, alfil por h2 y torre por h2, fijaos que final queda. Que los dos peones de las negras están corriendo mucho más rápido. Estos dos peones son mucho más peligrosos que los peones que le va a quedar a Magnus Carlsen que iguala en material ahora con torre por a7. Bueno, iguala de momento porque vuelve a perder el peón de b2, torre por b2. Y ahora a4, el peón este quiere correr que es la única alternativa ya que tiene Magnus, pero los peones negros también están corriendo y muy cerca. Torre c2 da un hacke previo, rey b5 y g3 empieza a correr el peón. Intenta pararlo aquí y rey f4, el rey empieza a acompañarlo, a5 también las blancas empiezan a correr. Sin embargo, torre b2 juega c2 e6, hacke rey c6 y torre a2 tocando su otro peón. No pueden dejar que pierda el peón de a5, no puede dejarse abandonado. Rey b6, e4 y el otro peón empieza a correr pues como si no hubiera un mañana también. A6 y e3 y tras rey f7 pataleando aquí Magnus contra los peones, no puede pararlo. Rey e4, torre 7 hacke, rey f3 da otro hacke, rey g2 y tras a7 el peón de e está ya coronando. Hay que intentar pararlo con torre 7, rey f2 se acerca al rey, da un hacke por aquí, rey e3 da otro hacke, Magnus, rey d2 da otro hacke y rey c1 y da otro hacke y rey se esconde. Y aquí ya no hay más hacke porque el rey blanco está detrás. Entonces no puedes coronar tampoco porque si corona la torre se lo zampa y el peón e corona. Intentó, bueno no, aquí con rey b1 como no puede dar más hacke, Carlsen se rinde porque si intentas, por ejemplo, torre 7 parando en el peón, pues el otro avanza y uno de los dos corona. Rey b7 por ejemplo y g1 igual a dama ante cualquier jugada, corona uno de los peones. Por lo tanto Magnus se había rendido. Vamos a ver la clasificación. A lo largo de todos estos años creando contenido en YouTube, mucha gente me ha dicho, Juanjo, ¿por qué no me das clases de ajedrez? Yo le decía, porque no tengo tiempo, porque no estoy en esa tesitura, porque estoy creando mucho contenido gratis de ajedrez en YouTube. Y también mucha gente me ha dicho, Juanjo, ¿por qué no creas un curso? Pues bien, al final me he decidido a crear un curso para todos vosotros. Un curso que os va a llevar al próximo nivel. Y para ello pues he creado la página de ajedrezreydama.com Donde podéis entrar, os dejo el enlace en la descripción y hay una newsletter donde podéis poner vuestro nombre aquí, como bien veis, nombre, vuestro email. Aceptáis las políticas de privacidad, le dais a no soy un roba y os suscribís. De esta manera vais a tener directamente en vuestra bandeja de entrada todas las novedades de este curso que saldrá próximamente. Los descuentos que vaya a hacer seréis los primeros en recibir esos descuentos. Y si nada más, pues ya está, pues a suscribirse ahí todo el mundo como si no hubiese un mañana. Bien, tenemos por aquí la clasificación. Vemos a India todavía primero. Solo un equipo ha logrado empatar todas sus partidas, como vemos aquí. Que ha sido Uzbekistán, que ha empatado todas las partidas con India. Estados Unidos, cuidado, que lleva una buena racha de partidas ganadas y se ha colocado a falta de dos rondas en segunda posición. Le ha ganado a Hungría. Willy So, bueno, todas han sido tablas menos la partida de Lenier Domínguez, que le ha ganado a Sugiro. Y, bueno, pues China pasa a un cuarto lugar. Vemos, vamos a irnos directamente a España, que está en número 13, con 13 puntos. Mal, mal número. Marte y 13, menos mal que hoy no es Marte. Pero bueno, fuera cachondeo va número 13. Y, bueno, por aquí vienen, bueno, el equipo de Magnus Carlsen, Noruega, se hunde en la clasificación con otra derrota, con Eslovenia. Como ya habéis visto en esta partida, Vladimir Fedoseyer ha ganado a Magnus Carlsen. También Dechenko ha ganado a Johan Sebastián. Y las otras dos partidas tablas, o sea que se ha hundido ya prácticamente Noruega sin posibilidades. Y vamos a ver por aquí si hay algún equipo hispano que venga a Cuba. Viene ahí el número 35, ya sin posibilidades. Chile, número 39, nada mal. México, 46. Perú, 47. Venezuela, 49. Bueno, ya el resto ya queda muy abajo en la clasificación. Espero que os haya gustado un montón el vídeo. Si ha sido así, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. En la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. También mi página web, también mis redes sociales. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.